Hoy 22 de diciembre es un día donde se recuerda la muerte de un personaje del cual hablaré en los próximos minutos. Pero quisiera en primer lugar hablar sobre el platino, este elemento metálico que es considerado como un metal precioso, blanco, plateado, suave, dúctil, que tiene una buena resistencia a la corrosión y al ataque químico. Esa resistencia hace que sea muy valioso. ¿Y por qué hablo del platino? Bueno, porque este personaje del cual quiero hablarles hoy, William Hyde Wollaston, un inglés que vivió hacia finales del siglo XVIII, principios del XIX. En las primeras dos décadas de 1800, se convirtió, junto con un socio, en el principal productor de platino en Inglaterra. Muy hábil, muy inteligente. Se dice que en los círculos intelectuales donde él se movía en Inglaterra, lo consideraban como un pensador muy inteligente. Era una riqueza intelectual dialogar con él, aunque era más bien solitario. Y él, aunque estudió medicina, venía de una familia muy acomodada, de intelectuales, profesionales, tanto teológicos como médicos, el mismo médico. Pero no le gustó esa profesión, así que se dedicó más bien a la química. Y ahí es donde hizo su mayor fortuna. Con el paso del tiempo, él hizo algunos descubrimientos, tanto en física como inclusive en medicina. Y aquí es donde relaciono un aspecto importante de él. Él fue observador, muy observador, y encontró que había en los cálculos renales, sobre todo en la vejiga, había un óxido, el óxido quístico, que después sería identificado como la cisteína. De ahí vienen los nombres. Encontrado en la vejiga, y en una raíz etimológica, es todo lo que tiene que ver con ciste. Así que se le llamó la cisteína. Un aminoácido que resulta relevante en la integración de una molécula vital que produce nuestro cuerpo, que se llama glutatión. Así que Wallenstone es así de los primeros, allá por 1810, que empiezan a identificar los ingredientes de esta poderosa molécula llamada glutatión. Uno de los ingredientes más especiales, por su contenido en azufre, que le da propiedades antioxidantes, desintoxicantes, participa en los ciclos de producción de energía, y también en la regulación del buen funcionamiento del sistema inmunológico. Estoy hablando de glutatión, pero un componente muy especial y más escaso en nuestra consistencia o integración corporal es la cisteína. Bueno, hoy, un día como hoy, 22 de diciembre, William Hyde Wallenstone muere en Inglaterra. Se cree que murió por un cáncer cerebral.